Escribe un número racional que sea mayor y otro que sea menor que 7 partido por menos 3. Por comodidad lo que podemos hacer es poner el signo negativo en lugar de en el denominador en el numerador. Y ahora buscamos una fracción mayor y una menor que menos 7 tercios. Para poder comparar fracciones tienen que tener el mismo denominador, por lo tanto les ponemos 3 de denominador a todas y ahora nos fijamos solo en el numerador. Buscamos un número mayor que menos 7, como es menos 6, menos 5, menos 4, menos 3 y todos los números positivos. Vamos a elegir 1, por ejemplo, 2 y a su vez buscamos un número menor que menos 7, por ejemplo, menos 8, menos 9, menos 10 y así sucesivamente elegimos 1, por ejemplo, menos 8. De esta manera ya tenemos dos fracciones, una mayor y otra menor que la del enunciado.